Algo que no podemos permitir es la violencia en el fútbol y lamentablemente en Rusia agredieron a un pobre priista que estaba disfrutando del partido sin ofender a nadie. Miren, esto es lo que le hicieron, pobrecito miembro del PRI. Sí, qué hojaldras. Ahí va a estar el priista y de pronto, ¡tómala! Y luego con esas manitas no pudieron hacer nada. Manitas le faltaron. No sé quién es, pero estoy seguro de que es de la CTM o algo así. Y si se fijan bien, esa señora que le pegó al dinosaurio se llama La Voluntad del Pueblo. Es un nombre tradicional mexicano muy bonito. No le había ido así de mal a un dinosaurio, creo, desde que le cancelaron el programa a Barney. ¡Qué feo! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión.